Hola cabros, soy Nicolau Yarsun y voy a preparar este filete al trapo al estilo parrilleros. Vamos a hacer un filete de una manera bastante particular. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer directamente a las brasas envuelto en un trapo. Puede sonar una forma bastante desquiciada, pero cuando lo vean es extraordinario. En toda previa de asado, lo más importante es una buena cerveza. Hoy día, un austral, en este caso una calafate exquisita y chilena. Hay mucha gente que le gusta el asado en lo que es la tablita y picar y que la gente vaya ahí pasando y sus cortes de carne, lo cual a mí me gusta mucho y uno lo comparte harto, pero a mí la verdad me gusta mucho más el concepto del plato. Corte de carne, su porción para cada uno y con lo que tiene que ver con la guarnición. Está listo el filete para hacer un filete al trapo. Necesitamos básicamente un paño de cocina. Idealmente que sea nuevo, que no esté cochino y que no queramos usarlo nunca más porque básicamente esto va a envolver este filete maravilloso y ir directo a las brasas. Y en este caso vamos a cobrar un buen vino y vamos a echarlo en el bowl. Idealmente que no chorree, pero yo soy muy torpe. Mis amigos toda la vida me han dicho que soy un cocker. A lo Titanic. Se nos va para adentro. Bien, bien húmedo. Es importante eso porque va a ayudar a que el trapo en las brasas no se queme. Entonces que absorba bastante el vino. Acá los amigos de Patache tienen una sal que en este caso a mí me cae de cajón porque es una sal parrillera con carmener, que es el mismo tinto que ocupamos para humedecer el trapo. En esto les pido por favor, cuando lo hagan, porque espero que lo hagan, que no tengan miedo. Abundante sal. Abundante. Mira, la carne es mucho más inteligente de lo que uno cree y va a absorber lo que necesita. Entonces no tengan miedo de ponerle mucha sal. Y le vamos a echar merke. Y esta no va a ser la excepción. Y le vamos a echar merke a la carne. Y va a estar acá. Entonces ya tenemos la primera camita del filete. Finalmente esto cuando ya esté listo va a salir como una costra. Entonces ya tenemos la sal en perfectas condiciones. Y ahora procedemos a cerrar. Primero, hacia acá. Luego, hacia acá. Hacia acá. Y por último, lo hago en vueltas. Y como que fuera un rol de sushi, lo apretamos. Perfecto. Aquí tenemos el filete. A mí me gusta que sea 18 minutos por lado. Podrían ser 20, pero me encanta esta cosa rebuscada. Entonces son 18 minutos por lado. Entonces ya está listo este compadre. Y vamos a parcir el fuego. Y vamos a ver qué pasa. Ya. Entonces el fuego está listo. Las verditas están haciendo. Y esto es lo que a muchos les va a parecer una idiotez. Es una maravillosa técnica. 18 minutos por lado. 18 minutos de nuevo. Y ahí van a verse una magia. Nada se pierde, todo se transforma. El vinito, mientras tanto. El vinito, mientras tanto, lo vamos a... Lo vamos a poner acá. Y después lo vamos a reducir. Vamos a hacer una reducción de vino tinto con azúcar. Para echarle encima las verduritas. Que ya van a estar un poco saladas. Y ya van a ver. Pasaron 18 minutos. Y vamos a dar vuelta este filete. Para dejarlo 18 minutos más. Voy a subir bien la parrilla para que la cámara pueda ver bien. ¿Qué pasa cuando doy vuelta a esta carta? Se hagan cuenta. Ahí hay un panito. Está... Si, me estoy quemando. Pero todo, todo resultado positivo requiere un sacrificio. Pues sacamos acá las grasitas. Ya cabros Pasó el tiempo Llegó el momento Vamos a sacar este filete al tramo Estamos listos Acá está el pedacito de carne Miren como suena el trapito Lo damos vuelta Y le sacamos todo el exceso De brasa Miren, miren esto Miren esto Y El exceso de sal Agarramos el tonto filetín Le sacamos el exceso de sal Y nos vamos a la tabla maestra Acá Y aquí tenemos la carne Compadre, muy importante A los que nos gusta la carne a punto Darle tiempo Darle unos 4 minutos Que se yo Para que los jugos finalmente Que se alejan del calor Que están en el centro Vuelvan a su lugar Y te encontrás con un pedazo Que está jugoso De manera homogénea Acá está la reducción de vino Que hice en el sartén Con las brasas Mientras reposa el filete Voy a ir a emplatar Ya, tenemos las verduritas acá listas Como pueden ver Y vamos a llegar al momento de la verdad Porque finalmente Lo que uno siempre espera Como parrillero Es ver Cómo quedó su criatura Entonces vamos a hacer El primer corte Acá Sin miedo Ojalá esté a punto Mira esto Mira esto, señor Mira esto Tú, rostro de parrillero Ignacio Valenzuela Mira esto Vamos a cortar Unos trozos Medianamente delgados Básicamente 3 Esta carne Esta carne de verdad Está extraordinaria La reducción de vino Y esto fue Un capítulo más De parrilleros Por mi parte A mangiare tonino Corre, corre El mundo al revés Ya he perdido Toda razón Vuelvo, vuelvo Y caigo otra vez Se me empada